Muy buenas tardes a todo el mundo, me presento, mi nombre es María. Y yo, Kendra. Hoy hablaremos sobre noticias internacionales. Bueno, ahora tocaremos un tema de la India, sobre que más de 140 personas mueren tras el del carreglamiento de un tren. Ahora lo voy a dejar con Kendra para que nos explique este tema. Después de más de la muerte, más de 150 personas han aceptado un herido. Las autoridades dijeron que explicarán la acción más estricta cuando se determinen las responsabilidades del descarglamiento. Bueno, sobre todo, muchas gracias a la persona que la han escuchado. Ahora escucharemos un poco de música y regresaremos. La actividad me pareció muy entretenida, nada que decir. No tengo nada más que decir. Lo que aprendí es que tengo que hablar más fuerte. Y muy, más cerca del micrófono. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tate y mi compañero Jesús. Como siempre, aquí muy contentos de que nos estén escuchando en el nuevo programa de radio, Music Pop. Les quiero informar que el día 23 de noviembre se realizó un acto musical en nuestro establecimiento a las 10 horas, en el Colegio Cristal Chile. Con mucho gusto los alumnos participaron y recibieron diplomas de honor. Bueno, en verdad, la actividad de hoy me pareció muy buena, muy entretenida. No tengo malas cosas de decir. Así como taller, no tengo malas palabras. Estaba muy entretenido, me pareció muy buena. Y gracias por haber un taller de periodismo en la Escuela Cristal Chile. Antes del acto de la Escuela Cristal Chile, su nombre es José Antonio. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, Cristal Chile. A los alumnos acá presentes. Estoy en una entrevista. Díganme, chiquillos, que los puedo decir. La verdad me sentí bastante agradado para mí cantar siempre es un gusto. Siempre me ha gustado la música desde chico. Que me gusta hacer rap, esa es la música que yo hago. Y siempre me gusta participar en todo lo que tenga que ver con música. Para mí siempre es un agrado. Bueno, la última pregunta. Así como de cuántos años tuvo cuando empezó así como a escuchar rap, pegarse con esa música. Más que pegarme a una música, yo me uní a una cultura que es la cultura hip hop. Una cultura en donde las personas podemos expresar sentimientos, emociones a través de la música. A través del baile, que es el break dance. También emociones a través de la pintura, que es el graffiti. Y a mezclar sonidos, que es lo que hace el DJ. A mí me empezó a gustar el rap desde que empecé a salir a la calle y a ver las realidades que en ella pasaban. Y me dieron ganas de expresar todos mis sentimientos a través de canciones. De esa forma fue como yo empecé a hacer música y como lo sigo haciendo hasta ahora. Bueno, muchas gracias por venir y tomarte un tiempo para nuestro programa de radio Music Pop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!